Una na 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 Peca no sabe na 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 Ellos me tiran bla 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 Estoy llenando las alas Una na 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 Peca no sabe na 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 Ellos me tiran bla 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 Y yo legando la 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 Baje los poderes yendo para arriba Me tocó ser líder por la iniciativa Viendo que la gente se queda dormida Hacen que se aleje de su eje para no ver la misión La carrera es personal y están en la maratón Por la comparación Espero que cambien la visión Salimos la tri Ahora cambiamos de chill Por amor a la móvil fue el que me moví Y ella me ama pero no es para mí Mejor así Que hay un flex Sigue factorando tomándose un break Traje la flow ya me siento Lil Wayne En tierra de nadie te hicimos el game Acá los fakes no se meten Somos los mismos de siempre Que al final lo están haciendo por amor Y no por cheque Aunque chequean cheque Pero bueno sé que al final es todo Por la blanca y celeste Con sangre caliente Se están llevando el rap Que al rap Que al rap Una na 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 Sé que no saben Na 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 Ellos me tiran Bla 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 Estoy llenando la sala La 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 Una na 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 Sé que no saben Na 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 Ella me tira Bla 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 Y yo le canto la 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 El 8TP DMDR soltó de freestyle un EP Ahora los testes indican Los caen Caen en la cana Y lo saben también GBA Va a manejarse Y esos versos que aparecen van Otra vez Los hierro y no como otro Reinventándose con la can Los que están Están ganando Cuando tienen ese plan Van a lavarlo Como están Generando Con la can Todo el tiempo Todo el tiempo Me estoy tomando De en serio te invento Alvin al PK Bien Reviento Salen de 100 Y van Al viento Ya no me saquen el ánimo Casi no caen las lágrimas Casi no caen las lágrimas Están pasando de página Con contraseñas no válidas Vida jodida y tan rápida No siempre tiene respuesta Pero en algún momento te contesta Una na 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 Peca no saben Na 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 Ellos me dirán Bla 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 Estoy llenando la sala La la Una na 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 Peca no saben Na 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 Ella me tira Bla 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 Y yo le canto La 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 Se que no saben La 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 Ellos me dieron Bla 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 Estoy llenando la sala La la Una Na na Sé que no saben La la Ella me tira Bla 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 Y yo le canto La 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 ¡Gracias!